Yo me acosté con doce chicas diferentes durante las vacaciones de verano. ¿Ah, sí? Pues yo me acosté con catorce chicas diferentes durante las vacaciones de verano. ¿Acaso dije doce? No, yo me refería a... ¡Sanate! ¿Qué porquería? ¿Por qué te acaba de llegar una notificación de Grindr? ¿Y tú cómo sabes que es de Grindr? ¡Sanate!